Porque el tener una pistola no es un chiste, no man, yes, hay un chiste No lo es, no lo es Porque el tener una pistola no es un chiste, no man, yes, hay un chiste No es un chiste, no man, that's right A veces ando por ahí, oh yes, y veo muchas nebulas Pero no le hago caso, si acaso he hecho un pique y mi alma voy a buscar Las más y sombras, me persiguen y me corren Pero no pueden caser nada, porque Pinin con Ches y está, oh yeah Y dice que los va a matar, si no puede compartir, quítame Chespa Y no puede compartir, quítame Chespa Por eso bailemos, pensemos en la gente Se fueron golpizadas en el ayer, venían lunas con un poco de amistad Nadie será yo y se fueron a disparar Las dos sombras, me persiguen y me corren Sí Nada Porque Pinin el malo está, oh yes Y dice que los va a matar Tener una pistola no es un chiste, no man, yes, hay un chiste No es un chiste, no es un chiste, no man, that's right Y te dice esta vez Esta vez Oye Se la ha visto el cheta, madro mi gente Un poco a lo viejo Súbela Y dice así Quiero cantarte Que si te converses, te baila, pues demostrarle A todas esas nenas que están ya esperando Es decir a comer, se a cantar Porque se ve que la vida te encanta, entonces que vamos a empezar Mueve tu cuerpo Oye que Chespa Es cantarte que esté diciendo Es decir a comer, se entreguen y yo padeciendo Es culpa de una mujer Yo la quise amar, pero no me quise o crezca Así que brinca, pero que baila Es que no me brincan Así que brinca, pero que baila Es que no te brincan tus dos y tus dos A ver si tú te mueves, como que me das, me duves, cantate Que chenca, te cante, que cabrinha, que chenca Que realmente yo levanto y digo que los pies Esté más como sentí, como lo digo Tú no me sigo, oh no Como que dices que cantaba Oye En la tarima se trepaba, oh no Como que dices que cantaba yo Trayero, para la pista un momento, y dice, oh no, como que dice que cantaba, el atanismo se entrepaba, como que dice que cantaba, el atanismo se entrepaba y cada vez que el ché cantaba, todo el mundo le escuchaba, porque el samba es que hablaba, cada vez que ella rapeaba, dijo que todo el mundo es palgarle, ya sabía, que si nada, como el ché entretenía, sabe que yo canto, que ya vuelve, se empieza a alguien, yo digo que le mando a las dos manos a cantar, la mano izquierda, con este estoy cantando, el disco es la derecha, mira que se va a bailar, no es simplemente cuando canto lo que quieres admitir, el atomo no le mando buena, si pone cumplir, o sumirme la tarifa, o doles admitir, es mi nombre que te sinaas de re inspirir, música, hace que tu cuerpo, el disco brinque, digo la música, la música, la música que hace que rápido, pero en tu cuerpo te puedo mover, digo es la música, la música, la música, la música que hace que rápido, pero en tu cuerpo te puedo mover, casi que brinca, baila con quien lo vas a mover, que es alta, o sea cuando estés cantando, el disco, el disco no hay nadie como el, este está muy poderoso, quiero dejártelo saber, digo, quiero dejártelo saber, girlie, solo que canto el rey, pirinque, mañana 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 llena tu casa de flores que seguro te visita mañana la virgen de los dolores si tú pides poco, poco yo le meto si tú pides mucho paga llenoboxo me voto si tú pides poco, poco meto pides mucho paga lleno zoom me voto pero si tú quieres coso entonces poco yo le meto si tú pides mucho paga lleno electricityVER долго y si tu me dinero o muñe a ti te trading con eso que si tuUD quieres el margenico se arandе monto los dos a mi familia y a mi tío este nuevo colo para ver pa qué te meto esta v LAN me sigo como cubro carlos crepecek Yo canto, canto, me canto, me obligo a que se encuentran cosando Solamente Dios los bendice, atienden como te estoy hablando Para expresarme tengo más de mil maneras Tiro la lenta, tiro la rapita, tiro mi lirica como tú quieras A los que más luchas, en los panel caretes Yo quiero decirle algo antes, son cabrones Edomar con la gente, es la tuya y sin saberlo Si lo cante, meto la fe, que al tipo hay que prenderlo Pide poco, poco yo le meto Si tú pides mucho, paga y esto yo me voto Si tú pides poco, poco yo le meto Si tú pides mucho, paga y esto yo me voto Con Lady Messi mato, Hotting Pilos viejo Voy con grande o chiquito, vale solo como Atraso con un santa que es de Waterman Ahora cambia el tema, para lo que he venido Me ponen el promo, y no hablas conmigo Después nega regalarle cuando cobro poco Mira, ves que tu dinero pues lo cobra todo Pide poco, poco meto Pide mucho, paga y esto yo me voto Pide poco, poco meto Pide mucho, paga y esto yo me voto Si tú pides poco, poco yo le meto Si tú quieres mucho, paga y esto yo me voto Y yo pide poco, si te refiló Si te refiló, si te refiló, si te refiló Si tú me sometes, para tanto lo que canto Pero si quieres lo conozco más Más me pides, más someto Toco metes que yo le meto mi poco Yo escribo mi leta, no me compre, de nadie lo hago Toda mi manera, solo con mi estilo propio Esta es mi sangre, no lo hago el compromiso Esto solo es un aviso para bajarte poco Toda cuando venga cuando yo cometo Ni se dio comer, sabéis que me gusta Cala, me lo bailes todos Pide poco, poco yo le meto Pide mucho, paga y esto yo me voto Si no me rey pidi Don Chessina Combinación perfecta Ya, ya Rey pidi Don Chessina Combinación perfecta Que le gusta el Chessina Bueno mi gente Eso es todo Decora Jeje Ué Ué